El robo sacro a los templos, en este caso a las iglesias, se ha dado en el transcurso del año pasado. No podíamos dejar desapercibido e iniciar una serie de investigaciones qué templos han sido visitados por los amigos de lo ajeno, en este caso la iglesia de Chavarrieta, donde nos informan que hace algunas semanas entraron por la parte lateral y despojaron de la cruz varias partes que eran de plata. Pero para eso vamos a hacer una entrevista con alguna vecina que fue de alguna manera testiga cómo se dieron estos hechos aquí en el templo de Chavarrieta. ¿Qué pasó? Le robaron los tapones a la cruz del señor Chavarrieta y le robaron la placa Don Inri y un clavo y dinero. ¿Las limosnas? Las limosnas se llevaron, sí. ¿Estos tapones son los que están en los filos de la cruz? Sí, exactamente. Se llevaron los tres de la cruz y la placa. ¿Cómo ocurrió esto? Si nos puede referir. Bueno, sería como a las… fue en pleno día, que se supone que robaron, pero sí, como ustedes pueden apreciar, ahorita no se ve nada, nada de gente. Así es a las dos de la tarde, no hay gente. Entonces se supone y se cree que entraron y abrieron la puerta de la lateral, la abrieron, tumbaron un tubo y por ahí entraron. ¿Fue a plena luz del día? Sí, sería como a las tres, cuatro de la tarde. ¿La estudiaron bien? Yo creo que sí, sí, porque llegaron directamente, tumbaron el tubo y entraron y robaron. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Pues, como a las siete de la mañana, yo creo, el señor don José Lugo, que son los que vienen a orar temprano, se dio cuenta del robo. Imaginan ustedes que si le roban a Dios, en manos de quién estamos nosotros como ciudadanos. ¿Después qué medidas se han tomado hasta el momento? Pues, más vigilancia, más seguridad, más, se cierran con más seguridad las puertas, es como ahorita, está amarrado con alambre, un tubo más grueso. Nos comenta la testiga, la vecina, de este lugar, que hace algunas semanas, a eso de las dos, tres de la tarde, y es lo más inquietante, a plena luz del día, los amantes de lo ajeno, los sacrílegos, pues, realizaron un robo. Por este lugar entraron, forzaron la entrada, e ingresaron a este templo. ¿Dónde se venera al señor de Chavarrieta? Estamos aquí en el altar, y con todo respeto, vamos a hacer una narrativa, donde estos amigos de lo ajeno, pues, subieron hasta al altar, donde está el Cristo del señor de Chavarrieta. Ahí, precisamente, esta cruz, en esta parte, está forrada por plata. Aquí, precisamente, a un lado de la mano. Aquí, arriba de la cruz, de la corona de espinas, estaba adornada con un letrero de plata, que también fue robado. Esta es otra de los lugares donde también, los, estos ladrones, quitaron también el revestimiento de plata. También, en la parte de arriba, le quitaron el forro de plata. Todo esto se realizó, en plena luz del día, al Cristo de Chavarrieta. Posteriormente, vaciarían alcancías, y más objetos de valor, a este templo antiquísimo, del siglo XVIII. Así las cosas, aquí en Taxco, robos a los templos, pues, la verdad, son, no hay palabras, es una ofensa que hacen, a todos los devotos, en este caso, al Cristo de Chavarrieta. ¡Gracias! ¡Gracias!